Búsqued un refugio en mi alma cuando nací Hay en odas y mamás que descubrí Busqué luz en tu rostro al amanecer Y un sueño generoso hasta en mi ser Y encuentro un sueño irreal Y pierdo un mundo real De tu venir pasa luz con mi niñez Y es con todo lo romano que hay en mi piel Cenizas encotadas del cielo gris Con besos despertabas hasta morir Ya trago un verso herido Y ya no estoy vencido Escribo página de más Rescato al mundo amando Y agarro un sol cercano Y abrazo a la luna en el mar De púrpura a tu lado Tu corazón Y un mito esdorbando a la razón Y hay un verde esmeralda Solo al revés La cripta derrotada Al renacer Ya atrapó un verso herido Y ya no estoy vencido Y ya no estoy vencido Escribo página de más Rescato al mundo amando Y agarro un sol cercano Y abrazo a la luna en el mar De púrpura a su lado Tu corazón Y un mito esdorbando a la razón Y hay un verde esmeralda Solo al revés La cripta derrotada al renacer Encuentro un sueño irreal Y pierdo un mundo real Un mundo real hasta regresar Hasta regresar Hasta regresar Hasta regresar Hasta regresar